Entonces, las leyes nuevas traerán como consecuencia la rebelión de los encomenderos. Ya sabemos que era un encomendero. Estos encomenderos, mira, ve, se van a rebelar, van a luchar contra esta ley en nuevas que impone el rey Carlos V, liderados por uno de los hermanos de Francisco Pizarro. El único que quedaba, Gonzalo, Gonzalo Pizarro. Profe, ¿qué pasó con este Hernando Pizarro? Hernando Pizarro fue llevado prisionero a España por Vaca de Castro. Gonzalo Pizarro. ¿Por qué? Por ejecutar a Diego de Almagro. ¿Ves? Gonzalo Pizarro entonces lidera la rebelión de los encomenderos. ¿Cuál es la causa? Ya sabe la causa. Las leyes, las leyes nuevas, las leyes nuevas que nos van a privar de sus encomiendas, ¿no? Porque las encomiendas van a llegar a su fin. Bueno, ¿quién es el primer virrey del Perú? El primer virrey del Perú, tú lo sabes por cultura general. Viene al Perú el primer virrey Blasco Núñez, Núñez de Vela, Blasco Núñez de Vela. Viene Blasco Núñez de Vela, mira, y va a querer imponer las leyes nuevas, crear el virreinato del Perú. Gonzalo Pizarro lo encuentra, ¿no? Lo recibe y le dice, Blasco Núñez de Vela, aquí no vas a ser recibido. Regresa a España y dígale a Rey Carlos V que no se va a aplicar las leyes nuevas. No queremos la eliminación de las encomiendas. Blasco Núñez de Vela da media vuelta y va rumbo a Panamá. Lo, lo, Gonzalo, lo embarca, lo embarca en el puerto de Callao, vete a Panamá y regresa a España. Blasco Núñez de Vela retorna, va al norte, va al norte, pero no va a Panamá, desembarca cerca a Quito. Cuando Gonzalo Pizarro se entera que Blasco Núñez de Vela no se ha ido y está organizando un ejército cerca a Quito, pues va a enfrentarse a él y se van a enfrentar, ¿dónde? En la batalla de Añaquito. Batalla de Añaquito. Profe, Gonzalo se está enfrentando al enviado, a un virrey, a un virrey, sí, a un virrey. Mira, en el año 1546, Gonzalo Pizarro se enfrenta al virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Quién gana, profe? ¿Quién gana? Pues ganó Gonzalo Pizarro. Triunfo de los encomenderos. Ponemos flechita para arriba, triunfo de los encomenderos, flechita para abajo. Y además, Blasco Núñez de Vela será capturado y será ejecutado. Ejecutado. ¿Ven? Vamos a poner acá mejor primer virrey. Primer virrey. Y este primer virrey será ejecutado. Será ejecutado. Hay que entender esto, muchachos. Hay que entender esto. Mira, si mataste a un gobernador, el rey se molesta, ¿no? Envío a Vaca de Castro. Mira, han matado a un virrey. ¿Y quién es el virrey? El representante del rey. Gonzalo está chocando contra el propio rey. El rey Carlos V se entera y envía a un sacerdote. Profesor, ¿cómo va a enviar a un sacerdote? Si tiene que enviar a un militar para que enfrente a este señor Gonzalo Pizarro. Tiene que haber guerra, guerra. ¿Cómo va a enviar a un sacerdote? Pues envía a un sacerdote. ¿Cómo se llama ese sacerdote? Pedro. Pedro de la Gasca. Pero mira la estrategia. Pedro de la Gasca. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Con el título de el pacificador. El pacificador. Este tiene que traer la paz. Hermanos, hermanos encomenderos, soy Pedro de la Gasca enviado por el rey Carlos V. Os entrego, os ofrezco el perdón del rey y el perdón divino. A todos los encomenderos que vengan a mí, os ofrezco el perdón. Y además, el rey Carlos V os dará premios. ¿Ves? Varios encomenderos. Mira, por temor al rey Carlos V comienzan a dejar a Gonzalo Pizarro y se unen a Pedro de la Gasca. ¿Te das cuenta? ¿Hubo necesidad de tanta violencia? No. Y al final, bueno, necesariamente sí va a haber una batalla. La batalla de Jaquijaguana. Pedro de la Gasca enfrenta a Gonzalo Pizarro. Pero Gonzalo Pizarro ya está debilitado. Sus fuerzas están totalmente debilitadas. Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, su aliado, ¿no? Su hombre, Francisco de Carvajal, conocido como el demonio de los Andes, serán derrotados en Jaquijaguana y serán ejecutados. Muerto Gonzalo Pizarro. Muerto Francisco de Carvajal. Y ahora sí, se puede implantar las leyes nuevas. Se puede implantar el virreinato del Perú. Rebelión de los encomenderos culmina con la batalla de Jaquijaguana. Profe, ¿cómo era? A ver, Guerra de Fronteras, Las Salinas, Almagro Hermoso, Chupas, Encomenderos, Jaquijaguana. Guerra de Fronteras culmina con la batalla de Las Salinas. Rebelión de Almagro Hermoso culmina con la batalla de Chupas. Y la rebelión de los encomenderos con la batalla de Jaquijaguana. Muchos españoles recibieron sus premios, recibieron encomiendas, ¿ves? Pero otros no. Y esos españoles que no recibieron nada, estaban molestos, estaban insatisfechos. Rebelión de los insatisfechos. Liderados por Hernández Girón. Hernández Girón. El señor Hernández Girón lidera a estos españoles que estaban insatisfechos, ¿por qué? Porque no tenían, no tenían encomiendas, ¿ves? Muchos españoles encomiendas. No tenían encomiendas. Muchos españoles no tenían encomiendas. Y además, mira, estaban molestos por el trabajo, por el trabajo o por el, el por. Vamos a borrar esto. Estaban molestos por la eliminación, eliminación del trabajo gratuito, del trabajo, trabajo gratuito indígena. El trabajo gratuito indígena. ¿Ves? Mira, no tenían encomiendas. No tenía mano de obra. Y encima tienen que pagarle a los indios si quieren que trabajen para ellos. Estaban insatisfechos. Y por eso se rebelan con Hernández Girón. Y estalla esta última guerra civil. ¿Quién derrota a Hernández Girón? No tenemos virrey. El virrey Blasco Núñez de Vela muerto. Pero ¿quién lo reemplaza? Mira, en el virreinato del Perú, si el virrey se ausenta, el que lo reemplaza en el poder hasta que venga un nuevo virrey es la Real Audiencia. En este caso, la Real Audiencia de Lima enfrenta a Hernández Girón, a Hernández Girón y lo va a derrotar. Lo va a derrotar en la batalla de Pucará. Batalla de Pucará. Fin de la guerra o de la rebelión de los insatisfechos. Y fin de las guerras civiles entre los españoles. ¿Se dan cuenta? Mira, año 1554. Ahora sí hay paz, hay tranquilidad y se puede desarrollar el virreinato de la forma más correcta posible para el rey. Bien, ¿qué consecuencia trae entonces las guerras civiles entre los españoles? La muerte de los conquistadores, el fin del sistema de gobernaciones y el fin de los encomenderos. Continuamos la próxima clase.